Esto pasó a finales de noviembre de este año en la Ruta 2 entre Palmares y San Isidro de El General. Trasladaron en una motocicleta a un ternero. Silvia Fernández, directora del Servicio Nacional de Salud Animal en la región Brunca. Digo que existe toda una reglamentación sobre la movilización adecuada de los animales y que en este caso no se aplicó. Es aprovechar las amenazas como oportunidades. Oportunidades de hacerle un llamado nuevamente a la población. Número uno, al tema de bienestar animal, que eso es sumamente importante. Recordar que son animalitos que obviamente si hablamos de animales productivos van a disminuir su productividad. Tal vez ese animalito que lo llevamos para un propósito de generar un beneficio a nuestra familia va a llegar estresado. Obviamente no es un animalito que tal vez va a producir adecuadamente como debería. Y por allá el otro punto que es importante es recordar que la movilización de los animales tiene una reglamentación y acá en la región Brunca somos sumamente respetuosos de eso. Entonces recordar que la movilización de animales tiene una regulación. Entonces eso es importante. Indicó que eso evidencia el trato hacia los animales. Bienestar animal, número uno. Recuerden que las grandes naciones somos medidas de la manera en la que tratamos a nuestros animales. Entonces esas son palabras de repente más o menos que Mahatma Gandhi, igualmente en su momento lo comentó. Entonces recordar el tema de bienestar animal, número uno. Y número dos, la movilización adecuada de nuestros animales en carretera, básicamente. Precisó que sobre este tema no hay ninguna denuncia legal. No existe una denuncia como tal. Entonces sí hay una... habría que hacer una consulta legal. De repente esto se sale un poco, digamos, de lo que podría aportarle, digamos, en este momento. Y sería más que tránsito. Sí, y de repente sí, porque en realidad, digamos, más allá de todo, yo lo que quiero es aprovechar que el tema de recordarle a la población las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, bienestar animal y movilización adecuada de nuestros animales. Eso es. La directora regional de Senasa espera que este tipo de casos no se vuelvan a repetir. Gracias.